Ustedes tienen derecho a bailar uruguayno. Ustedes tienen derecho de viajar del Océano Pacífico a la Amazonía en un vuelo doméstico. Y si tienen ganas lo pueden hacer por carretera y hasta en su propio auto. El Perú es una gran marca. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores. ¡Gracias!